la llegada de los españoles es lo que tenemos para el día de hoy o sea como ya ya es el territorio está bien hemos tratado de hablar de lo que es el tawantinsuyo o sea cómo estaba la situación aquí en américa pero ahora vamos a hablar de lo que es pues el tawantinsuyo de eso vamos a hablar está bien el tawantinsuyo ya de esa forma como los españoles dominaron este territorio del tawantinsuyo eso es ya la invasión américa la invasión al tawantinsuyo es un solo proceso es la continuación de un solo proceso eso es lo que tenemos para el día de hoy primero todo comienza con que todo comienza con la expansión europea todo comienza con esto todo comienza con la expansión europea así de simple ya todo comienza con la expansión europea en este caso que tiene la expansión europea son lo que conocemos comúnmente como los viajes de cristal colón los viajes de cristal colón así es los viajes de cristal colón pero o sea no es el único no es el único no 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 o sea se refiere a todo un proceso todo un proceso mira para ellos el mundo era éste para los europeos tienes es el mundo europa áfrica y asia y que más allá había qué cosa agua océano con muchos monstruos marinos que se devoraban las embarcaciones por eso nadie se atrevía a alejarse de la costa todo viaje era pegado a la costa o siempre alejándose pero observando la costa no te podías ir más allá no 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 porque eso era arriesgar no entiendes tu vida la de tus tripulantes y tu embarcación ahora eso era falso pero los mismos marinos contaban esas historias para realzar su estatus pues ok mi embarcación y yo mis tripulantes hemos podido surcar esos abismos a lo lejos del mar hemos podido divisar a lo lejos esas esas criaturas esos monstruos marinos que venían a atacarnos pero por la gracia de dios por la pericia de mis hombres por la fuerza de mi embarcación pudimos sobrevivir y estamos aquí listos para trabajar entiendes a tu favor eso es lo que ocurre esas historias contaban lo de los monstruos como se dice pues que se tragaban las embarcaciones ya si quieres llamarlo kraken me entiendes eso es lo que es lo que decía esa era la vida normal común y corriente de un europeo ok ahora si vamos ordenadamente por acá yo puedo decir lo siguiente por ejemplo puedo decir no qué cosa es la expansión europea proceso de expansión europea promovido por la burguesía mercantilista mercantilista ya sabes el sector social que se encargó de eso la burguesía mercantilista durante el siglo 15 y siglo 16 durante el siglo 15 y siglo 16 a esta etapa también se le conoce como que como la era de los descubrimientos la era de los descubrimientos así se le conoce así se le conoce la era de los descubrimientos está bien esa es la forma como se le conoce a este periodo por si acaso la era de los descubrimientos ahora otra cosa más es cuál es el contexto finales de la edad media ok e inicios de la edad moderna finales de la edad media e inicios de la edad moderna ese es de forma tradicional si o no cuando tú dives cuando tú dives la historia en edades es así cuando tú dives la historia de edades es así finales de la edad media inicios de la edad moderna si tú dives la historia de manera científica crisis del feudalismo desarrollo del capitalismo mercantil son los dos posibles contextos a mirando la historia finales de la edad media inicios de la edad moderna ese es cuando tomas la historia tradicional crisis del feudalismo desarrollo del capitalismo mercantil esa es tomando en cuenta qué cosa tomando en cuenta la historia científica punto ya está ya si hay alguna pregunta colócalo en el chata si hay alguna pregunta levanta la mano por favor ok siguiente cuáles son las causas y aquí tenemos que saber identificar las cuatro que estás aquí son causas de hecho son causas de la expansión europea son causas de la llegada de los europeos américa pero tienes que saber identificar cuál es cuál por ejemplo búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia oriente ellos querían conseguir una nueva ruta que les lleve a china para traer qué cosa la seda y una nueva ruta para traer las especias las especias de donde se traían de la india de la india entonces busca de nuevas rutas comerciales hacia oriente y hasta allá esa es una casa de qué tipo económica económica y a la vez en la causa principal la toma de constantinopla por los turcos que nos permitió el comercio no permitió el comercio interrumpió el comercio entre europa y asia entre asia y europa tomaron constantinopla los turcos otomanos e interrumpieron el comercio eso que es esta es una causa política recuerda causa política adelanto científicos tecnológicos sobre todo relacionados a la navegación a la exploración adelanto científicos tecnológicos la brújula el astrolabio que te permite fijar los rumbos fijar los rumbos el astrolabio guiarte de un astro para saber tu ubicación la pólvora para darte seguridad al momento de explorar la cara de la para poder navegar mucho más rápido me entiendes cara vela utiliza las velas del viento la imprenta para poder difundir tus ideas el papel para lo mismo así era por si acaso así era ok ya listo a ver buena pregunta richard la participación de los turcos otomanos tiene que ver con las cruzadas tiene que ver con las cruzadas los turcos ser yucidas o ser juzidas en la zona de jerusalén me entiendes en la zona de jerusalén son otros turcos son tiempos diferentes lo de las cruzadas si no 11 siglo 12 lo de estos turcos otomanos siglo 15 no son son otras épocas las cruzadas es antes todavía es antes ok eso es lo que tenemos que saber por estos trucos otomanos no tienen relación con las cruzadas de manera directa porque cronológicamente están en tiempos diferentes así es ya buena pregunta adelantos tecnológicos entonces es una causa que cosa una causa cultural causa cultural ya está y una causa geográfica el privilegio ibérico el privilegio ibérico o sea la posición geográfica de españa y portugal esa posición geográfica de españa y portugal permitió que cosa que sean los primeros países que puedan que cosa que puedan que puedan hacer exploraciones por eso portugal y españa son los primeros así es entonces busca de nuevas rutas causa económica y la principal toma de constantinopla causa política adelanto científicos tecnológicos causa cultural el privilegio ibérico causa geográfica así tiene que dividirse las cosas por si acaso no te vayas a olvidar samuel disculpa samuel cuál es la causa política de todo esto samuel buenos días samuel buenos días si profesor si profesor si se muere te decía cuál de estas cuatro que me leen la causa política la toma de constantinopla la toma de constantinopla me estás preguntando o me estás respondiendo a ok la toma de constantinopla por los turcos correcto esa es esa es no yo ni veleño por favor leme la causa principal en los viajes portugueses el primer país que va a salir es portugal y es que ahí había un gobernante ese gobernante era el que promovió difundió la idea de que la idea de la navegación como actividad principal no se olviden de este nombre enrique el navegante enrique el navegante enrique el navegante lo acabo de decir no está en la diapositiva pero enrique primero el navegante él es fundador de una escuela llamada escuela náutica de sagres escuela náutica de sagres la institución más avanzada en cuanto a navegación de la época la escuela náutica de sagres por si acaso la escuela náutica de sagres ok listo listo eso es lo que hay ahora ahora otra cosa más otra cosa más te decía entonces qué es lo que pasa aquí lo que pasa es que es que es que los viajes portugueses van a ser los primeros pero no necesariamente ok están colocados acá cronológicamente por si acaso en este caso que tienes que saber que promovió el señor de la escuela náutica de sagres señor enrique el navegante viaje portugués de bartolome díaz que llegó a donde llegó al denominado cabo de las tormentas recorrió toda la costa de áfrica llegando al sur de áfrica el cabo de las tormentas está al sur de áfrica al sur de áfrica me entiendes y se va a llamar cabo de buena esperanza cabo de buena esperanza eso es lo primero que vamos a tener me entiendes ya entonces quién promovía estos viajes repito por favor cristóbal quién lo promovía entonces cristóbal flores ya me aprofé quién lo promovía bartolome díaz bartolome díaz promovía los viajes de bartolome díaz bartolome díaz era el rey de portugal eso me estás diciendo sería ilógico lo que me estás respondiendo bartolome díaz promovido por enrique el navegante llega al cabo de las tormentas cabo de buena esperanza él no le pone buena esperanza él le pone las tormentas porque ahí perdió sus embarcaciones la mayoría de sus embarcaciones las perdió ahí y no pudo continuar con la expedición el nombre de buena esperanza viene después viene después cuando quién pasa por ahí el de acá mira el otro portugués vasco de la dama vasco de la dama recorre la misma ruta de bartolome díaz y llega a dónde a calicoque en la india calicoque en la india llega a la india por fin profe claro llega a la india ahí está vasco de la dama y él cuando pasa por la zona sur de áfrica ok cuando él pasa por la zona sur de áfrica ahí recién dice ah no a mí dios me favoreció este no es el cabo de las tormentas este es el cabo de buena esperanza ¿me entiendes? esa es la manera luego el siguiente portugués que debes conocer es el señor Pedro Álvarez Cabral Pedro Álvarez Cabral ¿a dónde llega? llega a lo que es las costas de Brasil las costas de Brasil profe ya llegaron a América sí pero no vayas a pensar que lo hace antes que Colón no 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 yo estoy poniendo acá los viajes portugueses no está colocado cronológicamente todavía por si acaso ok ya eso ténganlo en cuenta ¿qué más? viajes portugueses bartolome díaz cabo de las tormentas sur de áfrica vasco de la dama calicoque en la india Pedro Álvarez Cabral costas de Brasil ya está ya ok ah ok Richard ¿por qué buscaban rutas comerciales si tenían la ruta de la seda? míralo de acá esto de acá ¿qué dice? la toma de Constantinopla por los turcos ¿qué había pasado? Constantinopla era el nexo era el centro era la ciudad nexo entre Europa y Asia todos los europeos llegaban a ir a comerciar todos los asiáticos llegaban a ir a comerciar era el nexo si tú interrumpes ese paso caballero no puedes pasar por ahí por lo tanto tienes que buscar ¿qué cosa? nuevas rutas comerciales ¿me entiendes? es por eso la necesidad de nuevas rutas comerciales ¿me entiendes? nuevas rutas comerciales es necesario porque ya no puedes comerciar por esa zona ¿qué haces? busca nueva ruta así es ¿listo? bien esos son los viajes portugueses vamos a los viajes españoles procesos de viajes desarrollados a finales del siglo XV ¿con el apoyo de quién? con el apoyo de los reyes católicos con el apoyo de los reyes católicos ahí está los reyes católicos ¿quiénes son? los que están acá ¿quiénes son ellos? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón el reino de Aragón y de Castilla eran los más importantes de esa región y por eso se llaman reyes católicos Isabel de Castilla Fernando de Aragón que son los que autorizaron los viajes de Colón mediante un documento llamado capitulación de Santa Fe es esa historia que en primaria te enseñaron y te dijeron que la reina entregó sus joyas esa historia ya la verdad es que no entregó sus joyas lo que ella hizo es darle la posibilidad a Colón de que se entreviste con gente burguesa adinerada y de esa manera le promovieran sus viajes eso es lo que hizo la reina Isabel de dónde? de Castilla del reino de Castilla acuérdate por eso nosotros hablamos el español de Castilla el castellano no hablamos el español de otro lado sino el español de Castilla castellano ¿me entiendes? Isabel de Castilla Fernando de Aragón son los dos esposos esposos que promovieron justamente estos viajes de Colón ok ya profesor Enrique I radicó en el radicó en el impulso de las exploraciones con la escuela náutica de Sagres o las rutas de la India o sea la escuela náutica de Sagres es donde tú formabas a marinos ¿me entiendes? ahora una vez que tú formabas a esos marinos tú agarrabas y buscabas que hagan algo y que era eso algo era la ruta hacia la India buscar la ruta hacia la India él Enrique el navegante con sus navegantes los de acá logró ¿qué cosa? hacer llegar a Portugal a la India bajo la cama llegó a la India Calicut en la India ¿me entiendes? eso es o sea la escuela es donde se formaban y la ruta es donde ellos demostraban lo que habían aprendido en esa escuela y esa es la ruta hacia la India seguimos con los viajes españoles entonces los reyes católicos mediante la capitulación de Santa Fe acuérdate permitieron los viajes de Cristóbal Colón esto significó la aprobación del proyecto de Colón era una locura el proyecto de Colón era una locura totalmente una locura totalmente o sea navegar hacia Occidente para llegar a Oriente era una locura era una locura ¿quién va a financiar algo que es increíble impensable para aquella época? ¿quién? nadie ok pero aún así le apoyaron a Colón le aprobaron su su proyecto ¿por qué? más había que ganar que perder cuando tú tienes dinero tú financias ¿sí o no? tú finanzas proyectos más hay que ganar que perder ¿no? perder sería lo normal ganar sería lo anormal y lo doblemente beneficioso por eso apoyaron el proyecto de Colón una locura defendía la tesis que la tierra era redonda eso ilógico era ¿quiénes eran los reyes católicos? acá está Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ya está eso es ¿cuál era el plan de Colón? navegar hacia Occidente para llegar a Oriente la tierra era redonda o sea Colón defendía la tesis que la tierra era redonda y que navegando hacia Occidente podía llegar a Oriente punto ¿cuántos? a ver después de tener plata porque la burguesía catalana encabezada de un hombre llamado Luis de Santángel la burguesía catalana la gente de plata de la zona catalana ¿cuál es la zona catalana? Barcelona por eso a Barcelona le dicen el equipo catalán Cataluña esa gente le financió el proyecto a Colón Colón compró las carabelas la niña la pinta y la Santa María Colón contrató marinos contrató marinos y de esa manera se vino para acá un ratito profe y tripulantes tripulación falta tripulación no encontraba tripulación ¿de dónde consiguió tripulación? o sea estás loco o sea ¿quién va a navegar en un barco que se va directamente a la muerte? nadie quería venir por eso ¿de dónde trajeron la gente de las cárceles? gente que no tenía nada que perder señores hay un proyecto que habla de navegar hacia occidente para llegar a oriente ¿quién quiere participar? yo por obtener mi libertad yo así de simple profe usted me está diciendo que Colón trajo a presos correcto esa gente de mal vivir vino gente presa es la primera que llegó a América con Colón ¿entiendes? los únicos responsables de todo eran Colón y los hermanos Yañez Pinzón que eran los contratados señores con eso organizaron el primer viaje 3 de agosto de 1492 salieron del puerto de Palos al sur de España 3 de agosto pasó una semana dos semanas tres cuatro cinco nada de nada seis siete ocho nada pura agua la gente queda cansada casi se le amotina a Colón Colón lo explica todo esto en su diario hay un diario de Colón por si acaso que está en España un diario que él colocaba lo que pasaba día a día y entonces ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que a las nueve semanas y tres días Rodrigo de Treana desde la parte alta de la Santa María puede divisar ¿qué cosa? que algunas aves comienzan a revolotear la embarcación eso ya significa algo eso es un mensaje ¿cuál? si hay aves cerca de tu embarcación hay tierra cerca punto y entonces de esa manera 12 de octubre de 1492 Rodrigo de Treana tierra a la vista después de más de dos meses viendo solamente agua por fin tierra ¿a dónde llegaron? Isla de Guanadaní que le ponen el nombre de San Salvador luego de eso llega a Cuba que le ponen el nombre de Juana el nombre del rey y la reina la hija del rey y la reina Juana por eso Juana la cubana y luego Santo Domingo Huaití que le ponen el nombre de la española la isla de la española son nombres de isla son nombres de isla por si acaso en el primer viaje luego de eso vamos a lo que es ¿qué cosa? el segundo viaje pero si pero algo más que ocurre en el primer viaje la Santa María en Calla se choca se hunde y con sus restos se construye un fortín el llamado fortín de Navidad que es una especie de construcción pequeña pues luego viene el segundo viaje en el segundo viaje llega a las pequeñas Antillas las Antillas menores las Antillas pequeñas a unas llegan día martes le ponen de nombre Martinica a otras llegan día domingo Dominica Martinica Martinica y Dominica creativos eran luego llegan ¿qué cosa? a Puerto Rico donde encontraron riqueza y le ponen el nombre San Juan actual capital luego llegan a lo que es ¿no? Santo Domingo Haití y fundan escúchame bien la primera ciudad española en el nuevo mundo la Isabela en honor a la reina la Isabela en honor a la reina la Isabela primera ciudad española en el nuevo mundo la Isabela se había preguntado la primera ciudad española en el nuevo mundo la Isabela ¿ok? luego a Cuba donde ya habían ido y descubrió Jamaica Santiago Jamaica Santiago a la tierra del rey Jamaica Santiago esto es en el segundo viaje lo más importante fundan la primera ciudad española pues ¿ok? ¿dónde está ese profesor? aquí está mira segundo viaje ¿dónde estás? acá estás ¿dónde? no hay nada mira por acá Dominica Martinica Dominica Martinica ¿ves? Dominica Martinica Martinica Dominica ahí está ese es el primer lugar donde llegaron luego llegaron ¿dónde? Puerto Rico Puerto Rico ¿qué nombre le pusieron? San Juan San Juan ¿luego qué cosa? Jamaica ¿qué nombre le pusieron a Jamaica? Santiago el apóstol Santiago Jamaica Santiago son los nuevos lugares donde llegaron ¿me entiendes? y de ahí fueron a Haití a fundar la Isabela ¿no? la primera ciudad del nuevo mundo ya está ya listo profe en el tercer viaje ¿qué pasa en el tercer viaje? mira tercer viaje llegó a las islas de Trinidad y Tobago hasta ahora solamente había ido a islas solamente a islas llegó a las islas de Trinidad y Tobago y por fin en el tercer viaje llega a tierra firme tercer viaje llega a tierra firme ¿a dónde llega? a la desembocadura del río Orinoco desembocadura del río Orinoco el río Orinoco es el río más importante de Venezuela y según algunas historias otros dicen que sucede esto con un amigo Vespucio pero otras historias dicen que sucedió acá ¿qué pasó? los españoles vieron que la gente de esa zona vivía en unas casas con troncos de árboles como base y la casa estaba arriba porque el río pasaba por abajo y que se comunicaban de una casa a otra con embarcaciones con canoas y entonces muchos españoles decían ¡guau! esto parece ¿qué cosa? esto parece una pequeña Venecia una pequeña Venecia le decían a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela y otros españoles decían oye ¿qué va a ser esto de una pequeña Venecia? ¡no! imposible esto es una esto es una Venezuela ¿cómo? una Venezuela porque la palabra suela es despectivo hombre suelo mujer suela Venezuela de ahí viene la palabra del país Venezuela la pequeña Venecia Venezuela despectivamente y de ahí nace su nombre ¿me entiendes? que lo diga Johnny pero Johnny no está ¿me entiendes? eso es ahí está Venezuela siguiente vamos al cuarto el cuarto viaje ¿qué pasó en el cuarto viaje profesor? ¿ya? ¿qué pasó? te cuento algo mira a ver aquí en el tercer viaje pasó algo Colón será apresado ¿cómo? Colón será apresado lo acusan de maltrato de indígenas ¿la verdad? ¿la verdad? la verdad era que la ambición comenzó a crecer entre los españoles porque cada vez se encontraban más y entonces Colón con la capitulación de Santa Fe era el dueño de todo por decirlo entre comillas entonces había que deshacerse de eso porque yo me quería quedar con algunas cosas pues entonces lo vamos a acusar de ello y mientras duren las investigaciones preso Colón será llevado a España donde los reyes determinan señores la capitulación queda suspendida para Colón mientras duren las investigaciones la capitulación y todos todos los beneficios que tiene Colón quedan suspendidos mientras duren las investigaciones así con la capitulación suspendida Colón realiza el cuarto viaje cuarto viaje llegaron a dónde a Centroamérica llegó a Centroamérica recorriendo Nicaragua Costa Rica Panamá Honduras todo este territorio se inicia con mayor fuerza la colonización de tierra firme ya ¿a qué le llaman tierra firme? territorio continental Colón en Valladolid fallece en el año 1506 cuando regresa a España fiebres abundantes y altas hacen que convulsionen sin saber que había llegado a un nuevo continente y peor murió pobre ¿por qué? porque la capitulación había sido suspendida ¿no? ¿me entiendes? por eso Colón murió pobre sin ningún reconocimiento ni nada porque la capitulación había sido suspendida todos los que estaban en América felices porque ahora todo este territorio era suyo cada uno hacía lo que quería ¿me entiendes? otro viaje español importante profesor el que se va con la capitulación de Valladolid ¿qué cosa es? la primera vuelta al mundo hecha por quién hecha por Magallanes elcano duran casi tres años explorando navegando navegando explorando Fernando de Magallanes y Sebastián elcano ¿me entiendes? Magallanes y elcano Magallanes nunca la terminó nunca la terminó él partió el que la terminó es elcano casi tres años demoraron de 1519 a 1522 de septiembre a septiembre casi tres años casi de cinco embarcaciones y más de 200 hombres llegaron solamente una embarcación y 18 hombres en toda esa travesía de tres años para poder comprobar que la tierra era redonda Magallanes elcano capitulación de Valladolid primera vuelta al mundo luego de eso tienen la invasión al Tahuantinsuyo que es la continuación del proceso ya están en tierra firme ahora van a venir acá al Tahuantinsuyo ellos no sabían que había Tahuantinsuyo no, no, no no sabían nada de eso no sabían nada de eso ¿está bien? ¿qué cosa es? es la continuación del proceso nada más es la continuación del proceso nada más es la continuación lo que dice acá es la continuación del proceso punto ahora siguiente capitulación importante mira ya vamos dos a capitulación de Santa Fe autoriza los viajes de Colón capitulación de Valladolid primera vuelta al mundo capitulación de Burgos Burgos ¿ok? permite la división ¿de qué cosa? de tierra firme en dos gobernaciones aparece la gobernación de Castilla del Oro Diego de Nicuesa y aparece la gobernación de Nueva Andalucía Alonso de Ojeda son las primeras gobernaciones de tierra firme profesora ¿qué le llaman tierra firme? territorio continental territorio que no es isla por ejemplo Castilla del Oro Panamá y Costa Rica acá mira ve aquí 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 Panamá y Costa Rica Nueva Andalucía Alonso de Ojeda acá ve acá acá Colombia y Venezuela Colombia y Venezuela ¿está bien? son las primeras gobernaciones en tierra firme capitulación de Burgos acuérdate capitulación de Burgos acuérdate por si acaso siguiente luego de eso yo tengo ¿qué cosa? luego de eso yo tengo lo referente a las exploraciones en tierra firme hubo varias exploraciones varias varias ¿cuáles son las más importantes? dos Vasco Núñez de Balboa nunca me lo confundan con Vasco Núñez de Vela el primer virrey Vela virrey no te olvides Vela con V virrey Vasco Núñez de Balboa descubre ¿qué cosa? el mar del sur que luego se llamará Océano Pacífico y en ese descubrimiento se conoce sobre las primeras noticias sobre el Tahuantinsuyo sobre un imperio rico y moro hacia el sur ¿quién lo dice? Panquiaco hijo del cacique comagre él da las primeras noticias sobre el Tahuantinsuyo cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el mar del sur luego llamado Océano Pacífico y el otro hombre importante que debes conocer es Pascual de Antagoya Pascual de Antagoya es el que organiza la jornada de la mar del sur y llega hasta las tierras del cacique de Virú la fortaleza del señor de Virú Virú con B no es nuestra tierra del norte la libertad Trujillo Virú no, 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 no este es el Virú colombiano el Virú colombiano por si acaso llega hasta esa zona hasta ese Virú colombiano y una vez que llega hasta ahí dice que enferma se dice que enferma y regresa a Panamá regresa a Panamá y entonces va a escribir sus memorias y entonces va a comenzar a llamar a la zona sur de Panamá donde él había explorado le va a llamar el Virú Virú que la gente conocerá como el Virú 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 de ahí viene nuestro nombre ¿me entiendes? de ahí viene nuestro nombre Pascual de Andagoya jornada de la mar del sur llega a las tierras del cacique de Virú Vasco Núñez de Balboa descubre el mar del sur luego llamado océano pacífico y en esa expedición hay las primeras noticias sobre un imperio rico en oro hacia el sur y adivina quiero en el chat que lo coloques quiero que en el chat lo coloques adivina quién era parte de la expedición de Vasco Núñez de Balboa y que también se enteró de que existía ese imperio rico en oro imperio rico en oro hacia el sur adivina quién era quién también lo sabía adivina quién también lo sabía ahí está muy bien Richard muy bien Mixi exacto parte de esa mancha la transicó Pizarro y Pizarro al enterarse de eso se arriesga va a hablar con el gobernador de Panamá Pedro Arias Dávila gobernador de Panamá Pedro Arias Dávila gobernador de Panamá ¿entiendes? va a hablar con él para decirle de un proyecto que se le había ocurrido él quiere iniciar la expedición hacia el sur sin tomar en cuenta abajo con él se evalúa Pizarro ¿por qué? porque tiene dos opciones o el gobernador de Panamá lo mata lo mata o el gobernador de Panamá le acepta el proyecto ya sabes qué ocurrió le aceptó el proyecto le aceptó el proyecto para su bien le aceptó el proyecto entonces eso es lo que vamos a tener por si acaso eso es lo que vamos a tener está bien no te olvides de eso y así viene la invasión Altahuantinsuyo Pizarro y sus socios Pizarro y su gente Pizarro arriesga y gana señores ¿cuántos viajes son? tres primer viaje viaje de exploración es un fracaso total segundo viaje viaje de descubrimiento se descubre se confirma la existencia de un imperio rico en oro tercer viaje viaje de conquista o de invasión para el tercer viaje recién se entera la corona española en el primer viaje y en el segundo viaje fue una actividad netamente privada donde la corona española no sabía nada nada de nada recién en el tercer viaje se van a enterar vamos con el primer viaje acá los que nos han contado desde primaria nos han contado a veces de que existen los socios de la conquista y que son ¿qué cosa? son los tres socios de la conquista ya primera aclaración no son tres son cinco ok son cinco el primero mira ve ¿cómo se llamó la empresa que formaron? la empresa de Levante ¿por qué se llama así? se iban a levantar toda la riqueza que encontraron ¿quiénes la firmaron? los socios de la invasión Pizarro a la cabeza Almagro encargado de todo lo que se necesita para poder viajar De Luque para estar bien con Dios el religioso y además Gaspar de Espinosa que es el financista escúchame bien el financista Gaspar de Espinosa el financista el que dio la plata ¿y sabes quién era su testaferro? su representante el que defendía sus intereses Hernando de Luque el religioso ¿en quién más vas a confiarme? en el religioso ¿sí o no? eso es y entonces Pedro Arias Dávila era el gobernador de Panamá que era el que daba el permiso político era gobernador de Panamá pues Panamá era el lugar donde iban siempre a salir ¿sí o no? así es era el lugar donde iban a salir ¿ok? eso debemos saber entonces ya sabemos Pizarro Almagro de Luque Gaspar de Espinosa el financista el que dio la plata su testaferro representante Hernando de Luque y Pedro Arias Dávila Pedrarias el gobernador de Panamá que dio el permiso político profesor ¿y por qué solo toman en cuenta Pizarro Almagro de Luque? porque son los que dan la cara o sea son los que llevan la expedición a cabo es como que por ejemplo nosotros creamos que el presidente elegido o la presidenta según sea va a cambiar algo lo que están detrás de ellos son grupos de poder que los financian para que uno de ellos yo tome la presidencia y ellos son los que verdaderamente dirigen el país así de simple nada más o sea son como simples representantes a eso se refiere ¿ok? entonces Maju Maju ¿quién es el representante que está aferro de Gaspar de Espinosa? Hernando de Luque Hernando de Luque el religioso correcto muy bien eso es ¿no? Yair Chávez ¿quién es el gobernador de Panamá? Gaspar de Espinosa gobernador gobernador de Panamá gobernador de Panamá gobernador de Panamá Pedro Arias Dávila muy bien muy bien Richard muy bien Mixi muy bien Yanely muy bien Diana Pedro Arias Dávila Pedrarias conocido como Pedrarias él es el gobernador de Panamá Gaspar de Espinosa el que tiene nombre del rey mago es el financista financista plata Pedro Arias Dávila da algo de plata sí pero sobre todo es el permiso político porque todos los viajes salen de Panamá primer viaje partieron de Panamá todos los viajes salen de Panamá luego llegaron a qué cosa a Isla Perlas ¿qué encontraron? Perlas luego llegan a la plaga Chochama Chochama luego llegan a Puerto Piñas ¿qué encuentran? Piñas eran creativos ellos luego llegan a Puerto del Hambre ¿qué encuentran? nada no tienen que comer ¿entiendes? mira Panamá Isla Perlas Chochama Puerto Piñas Puerto del Hambre y llegan hasta Pueblo Quemado ¿por qué esa zona se llama Pueblo Quemado? Pueblo Quemado porque en un enfrentamiento entre los naturales y y por si acaso los españoles en un enfrentamiento ¿qué va a pasar? va a pasar que va a pasar que Almagro perder un ojo Almagro pierde un ojo en ese enfrentamiento Almagro pierde un ojo pierde un ojo el tuerco Almagro señores y entonces Almagro en esa zona llamada el puerto de las piedras Almagro manda a quemar ese pueblo y se va a llamar a partir de ese momento Pueblo Quemado Pueblo Quemado así de simple Pueblo Quemado ¿ok? eso es por si acaso a ver no he dicho que apaguen las cámaras por si acaso no he dicho que apaguen las cámaras por si acaso ¿ya? siguiente ya sabemos entonces qué pasó en el primer viaje es un fracaso total y Almagro sale perjudicado físicamente segundo viaje el Acuerdo de Panamá lo firman ante ante notario público legalizan la empresa de Levante mejor preparados mejor preparados ¿no? los legalizan ¿qué más? se logró contratar a Pedro de Candia como uno encargado de todo el material bélico la cuestión militar se contrató a Bartolomé Ruiz no me confundas con Bartolomé Díaz ¿ah? no me los confundas ¿ah? Bartolomé Díaz es el de Cabo de las Tormentas Bartolomé Ruiz es el navegante que acompaña a Pizarro ¿ah? no me los confundas no me los confundas se contratan entonces dos personajes para que acompañen para que acompañen en el segundo viaje recorrieron ¿qué cosas? Chochama Tacanés Bahía San Mateo la Isla del Gallo diversos lugares la Fortaleza de Tumbes la Desembocadura del Río Santa ¿profe? ¿ya llegaron al Tahuantinsuyo? ya llegaron o sea ¿en qué viaje llegan al Tahuantinsuyo en el segundo viaje? ¿qué suyo es el que ellos recorren? el Chinchay Suyo el Chinchay Suyo ¿qué Inca estaba gobernando cuando los españoles llegaron por primera vez? Huayna Capac nada que Huáscar nada que de Tahualpa Huayna Capac Huayna Capac es el que se entera de la llegada de ellos nunca se ven pero los chasquis de la zona norte fueron corriendo hacia el Cusco a avisarle a Huayna Capac de la llegada de estos hombres y muchos de esos chasquis no solamente llevaron la información sino también llevaron las primeras enfermedades porque conversaron con los españoles y le llevaron la viruela al Cusco y esa viruela mató a Huayna Capac mató a su sucesor Ninan Cuyochi por eso nos quedamos sin Inca y por eso Huáscar y Atahualpa comienzan a pelear ¿me entiendes? y cuando los españoles regresan en el tercer viaje nos encuentran peleando tiene todo coincidencia todo tiene coincidencia ¿ok? ¿qué más? segundo viaje Bartolomé Ruiz el contratado encontró a tres indios tallanes que confirmaron la existencia del imperio los encontró en una balsa navegando y tenían hojitos de oro estos indios tallanes y entonces estos indios le pertenecían al Tahuantinsuyo y confirmaron la existencia del imperio lo confirmaron luego tengo el incidente de los trece de la isla del gallo este episodio fue fuerte ¿por qué? el nuevo gobernador de Panamá llamado también Pedro pero en este caso de los ríos mandó a traer a todos todos me regresan poititos me regresan ¿ok? eso fue porque cuando Pizarro mandó un regalo al gobernador de Panamá no te olvides que la esposa abrió el regalo era un ovío de lana y adentro había que coser un papel y el papel decía pues señor gobernador miradlo bien por entero que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero en otras palabras traducción la gente en la expedición estaba sufriendo por eso Pedro de los Ríos nuevo gobernador de Panamá el que reemplazó a Pedro Arias Dávila agarró y dijo me traen a todos y por eso Juan Tafur llega a la zona de la isla del gallo y le dice a Pizarro vámonos el nuevo gobernador de Panamá los quiere a todos de Panamá de regreso pero Pizarro dijo línea plum solamente 13 a Pizarro lo acompañaron solamente 13 los 13 de la isla del gallo y tú dirás ¿y por qué continuó profe? porque continuaron más ¿no? ¿sí? lo que pasa es que ahí justo llegó ¿quién? Bartolomé Ruiz pues el que encontró a los indios tallanes y que confirmaron la existencia del imperio y entonces ya no era 13 pues era mucho más el oro les ganó ¿me entiendes? el oro les ganó así es y fueron muchos más y así pudieron venir llegan a la fortaleza de Tumbes se dan cuenta de una fortaleza acá en estas tierras impresionante ellos le ponen el nombre Nueva Valencia recorrieron las tierras del reino de Chimú hasta la desembocadura del río Santa señores en todos esos pueblos se hablaba de un imperio rico en oro un imperio rico en oro todo eso era el Tahuantinsuyo todo eso era el Chinchaisuyo señores los españoles ya llegaron segundo viaje Pizarro con todo regresa a Panamá y de Panamá se va a España quiere conversar con el rey quiere conversar con el rey para noticiarle todo esto que el rey se entere recién la corona española se iba a enterar y le firman ¿qué cosa? la capitulación de Toledo otra capitulación importante Santa Fe Colón Toledo Pizarro Valladolid primera vuelta al mundo Burgos nuevas gobernaciones en tierra firme no te olvides de las capitulaciones capitulación de Toledo en la autorización señores al final el rey Carlos I de España era un nuevo rey no lo va a entrevistar a Pizarro Pizarro solamente ¿qué cosa? tuvo que hablar con la reina que era Isabel de Portugal se reunió con la reina Isabel de Portugal y le firmaron la capitulación de Toledo autorizando el tercer viaje invasor autorizando el tercer viaje invasor pero ¿por qué el rey no lo atendió? el rey estaba en otro problemón en otro problemón super problemón ¿cuál? un hombre en Alemania se había parado a decir que tenía sus 95 tesis contra las indulgencias pero fíjese el rey de España en Alemania el rey de España era el rey de Alemania era Carlos I de España y Carlos V de Alemania y él fue a atender ese problema ese señor se llamaba Martín Lutero el que hacía problemas por eso el rey lo atendió por eso Pizarro terminó hablando solamente con la reina Isabel de Portugal no me confundas de Isabel de Portugal con Isabel de Castilla la de Castilla es de Colón Portugal es la esposa de Carlos I capitulación de Toledo autorización del tercer viaje y el tercer viaje ya fue directo pues ya fue directo lo único que te puedo decir para el tercer viaje que es novedoso es ya no está Hernando de Luque ¿te acuerdas del religioso? fue cambiado por otro padre Hernando de Luque enfermó y el otro padre que vino fue Vicente Valverde en el tercer viaje Bartolomé Ruiz encabeza a todos encabeza a todos ok recorrieron toda la costa de Ecuador y Colombia llegaron a Tumbes y notaron que la fortaleza de Tumbes que ellos habían visto en el segundo viaje está destruida y se enteran que había una guerra civil que había una pelea entre Huáscar y Atahualpa que mejor momento para venir tú sabes que dividir reinará si o no cuando están en pelea es ahí donde llega la gente si o no claro así es cuando hay crisis ahí llegan Pizarro continuó su recorrido y el 15 de agosto del 32 fundó primera ciudad española en el Perú por si acaso en el Perú la del Nuevo Mundo es la Isabela la del Perú es San Miguel de Tangarará si no dice San Miguel de Tangarará va a decir San Miguel de Piura San Miguel de Tangarará San Miguel de Piura primera ciudad española en el Perú primera ciudad española en el Perú después de eso suben a Cajamarca y envían a Hernando de Soto profe que es el candidato homónimo del candidato homónimo Hernando de Soto y Hernando Pizarro ¿para qué? para pactar el encuentro en Cajamarca con el Inca Atahualpa ese día llega y se da en la entrevista el padre Vicente Valverde el que reemplazó a Hernando de Luque ¿ok? a través del traductor llamado Felipillo que según algunas crónicas también se llama Martinillo profe ¿de dónde salió Felipillo? ¿te acuerdas que encontró uno de los tres indios tallanes? ya a uno le ponen de nombre Fernando a otro Francisco y Alvaro Felipe Fernando Fernandillo Felipe Felipillo Francisco Francisquillo profe ¿por qué Illo? Illo es despectivo también chiquillo despectivo Felipillo profe ¿y por qué aprendió tan rápido el idioma? necesidad muchachos de comunicación una cosa es que tú no estés estudiando inglés donde quieras ahorita yo te mando ¿qué cosa? un par de meses en Estados Unidos y me aprendes el inglés al revés y al derecho por necesidad de conversación así de simple Felipillo lo aprendió igual y por eso se convirtió en traductor ok y el padre le lee el requerimiento al Inca Atahualpa este documento siempre se leía a todo pueblo que iba a ser conquistado le lee el requerimiento al Inca Atahualpa que Atahualpa no entendió pues ¿qué tenía que aceptar Atahualpa? dos cosas uno ser súbdito del rey de España ¿qué será eso? ¿qué será rey de España? ser parte de la religión católica ¿qué es eso? tengo mi dios el sol ¿qué hizo? tiró la biblia y al tirar la biblia comenzó el enfrentamiento indígenas traídos por los españoles sí, sí, sí indígenas traídos por los españoles indios nicaraguas que los acompañaban indios tallanes que los acompañaban frente a los indígenas que defendían al Inca Atahualpa luego ya los españoles se metieron cuando los españoles se metieron la balanza se inclinó hacia ellos la balanza se inclinó hacia ellos Huáscar estaba Richard en el sur Huáscar estaba en el sur lo que pasa es que el Tahuantinsuyo se había dividido en dos la gente de Atahualpa que estaba al norte la gente de Huáscar que estaba al sur ¿entiendes? y los españoles llegaron por el norte eso pasó ¿entiendes? y para que se entere Huáscar todavía va a pasar bastante tiempo ahora ahora esos indígenas que trajeron a los españoles atacaron a los indígenas que defendían al Inca correcto indígenas versus indígenas que mejor contradicción al final ¿qué cosa pasó? al final pasó de que capturaron al Inca porque los españoles inclinaron la balanza cuando entraron los arcabuses o armas de fuego cuando entraron los caballos las armaduras eso fue impresionante el indígena se quedaba sorprendido ¿qué conocía de acá? ¿conocía qué cosa? llama, alpaca vicuña, guanaco ¡cuy! frente a los caballos inmensos de los españoles imagínate armas de fuego de los españoles ¿aquel indígena qué veía? rayos truenos cuando vio ¿qué cosa? que de un palo salía un sonido fuerte se asustaron los indígenas dijeron son dioses son guiracochas muchos se arrodillaron pero muchos siguieron ¿qué cosa? peleando hasta que capturaron al Inca Tahuelpa quien ofreció su rescate dos cuartos de oro uno de plata y comenzó a traer la riqueza a la riqueza de todas las partes del imperio eso hizo incrementar la ambición de los españoles ¿entiendes? hizo incrementar la ambición de los españoles ¿de dónde me traen tanta riqueza? del Cusco mi señor vámonos para el Cusco hay que deshacernos de Atahualpa hay que escoger a un Inca Títer y con él partimos al Cusco esa era su idea ¿cómo nos deshacemos de Atahualpa? hay que acusarlo ¿de qué? de hereje porque no cree en la ley de Dios de incesto porque nos enteramos que se casó con su hermana de fraticida porque estando preso mandó a matar a su hermano Huáscar de poligamia porque tenía varias esposas la pena va a ser quemarse en la hoguera Atahualpa yo no puedo quemarme en la hoguera no tengo problemas con la muerte ¿puedo hacer algo? mi momia mi manqui tiene que ser cuidado por mis familiares ¿qué hizo Atahualpa? se dejó bautizar en nombre de la religión católica con el nombre de Juan Francisco Atahualpa ¿le perdonaron la vida? no le cambiaron la pena la pena de la hoguera por la pena del garrote la pena del garrote soga por distintas partes del cuerpo él sentado en una silla la soga principal en el cuello y un verdugo en la parte de atrás que solamente doblaba la soga nada más y apresionaba en el cuello hasta que Atahualpa perdió que cosa el aire y de esa manera cayó ha muerto Atahualpa Huáscar estaba muerto porque Francisco Pizarro lo mandó a matar porque tenía temor que su hermano se junte a los españoles no teníamos a Huáscar no teníamos a Atahualpa el Tahuantinsu ha sido tomado por los españoles ahí ya comenzará otra historia la marcha al Cusco y la toma del Cusco y luego el Virreinato eso es lo que tenemos para el día de hoy muchachos eso es lo que tenemos para el día de hoy muchachos ok en cuanto al tema respectivo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!